El primer ministro británico Boris Johnson, su mujer Carrie y el secretario del Tesoro Risi Sunak serán multados por las fiestas ilegales que ocurrieron en la sede del gobierno británico durante el confinamiento. ¿Pero por qué les multan? Les multan por el Partygate, una investigación policial que va a investigar las fiestas que se produjeron durante el confinamiento mientras las medidas de sanitarias contra el coronavirus estaban vigentes. Ahora las incógnitas son dos. Si el primer ministro dimitirá tal y como le pide la oposición y si el primer ministro británico mintió ante la Cámara de los Comunes al decir que no se produjo ninguna fiesta en Downing Street.